¡Cantamos aquí! ¿Tú como es fósforo? Bueno, que se continuan ¡Ay, compa! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Cantamos aquí! ¡Cantamos aquí! ¡Cantamos aquí! ¡Cantamos aquí! ¡Cantamos aquí! ¡No, no! ¡Ya la luz de la cuestión ¡Levante! 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 Es que la cantan muy lento, ¿no? ¡Mirante! ¡Ya amaneció! ¡Cantamos aquí! 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 ¡Ajá! ¡Por la foto! ¡Para salir! ¡Por tu ventana! ¡Felicidades! 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 ¡Tanquilo!